Voy a cantar un corrido Tóledo Félix, un hombre respetado y conocido Según cuenta la leyenda, que no estaba prevenido La muerte se halla la orden, pa' llevarse a un decidido Pongan atención valientes, escuchen bien el corrido 1970, como a las once serían Se agarraron a balazos, borresillas que tenían Murió Toledo y Alonso, sus destinos se cumplían Con ellos Virgen Beltrán, los tres la vida perdían Toledo llegó a aquel rancho, lo toparon los ventranes Y al calor de las copas, estos formaron sus planes Quisieron pelear con él, no quiso el reto aceptarles Porque estaban jovencitos, era un pecado matarles Alonso Beltrán lo supo, se dirigió enfurecido También era de valor, bastante muy decidido Donde Don Félix sabía, que la cosa había crecido Por aquella averiguata, que en la tarde habían tenido En aquella balazera, quedaron tres ya sabrán Donde dos se haya venido, nadie se quiso armar Vengan a matar a un hombre, les alcanzó a reclamar Mil respetos para todos, su valor hay que alberar